hola que tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz una vez más y ya estamos aquí con todos vosotros esta vez para explicarles una aplicación muy divertida y que seguramente os va a gustar mucho para instalar en vuestro android bien la aplicación se llama ZJ Rhyntons y la vamos a poder descargar como veis de manera totalmente gratuita en el play store bien una vez instalada primero deciros que es una aplicación que nos ofrece rintones o sea tonos de llamada fondos de pantalla tonos de alerta live wallpapers y juegos totalmente gratuitos es una aplicación que como os digo una vez descargada de play store de google la vamos a abrir y vais a ver lo que nos ofrece bien como veis tenemos en primer plano digamos un una opción o sea un una vista que nos ofrece los fondos de pantalla destacados los fondos de pantalla vamos a poder descargar de manera gratuita como veis tenemos para todos los gustos si desplazamos hacia la izquierda todo relacionado con fondos vamos a tener los fondos recientes populares etcétera etcétera y si desplazamos hacia la derecha vamos a entrar en las categorías de los fondos como veis tenemos categorías para todos los estilos abstracto anime auto y vehículos bollywood comedia etcétera etcétera para todos los gustos si clicamos en el botón menú que se encuentra arriba la mano izquierda en forma de tres líneas verticales o sea horizontales pero que bajan de forma vertical vamos a entrar en la propia categoría de la aplicación donde vamos a encontrar fondos fondos animados tonos notificaciones y juegos así como opciones para ver las descargas que hemos realizado y los propios o sea favoritos y los ajustes de la aplicación vamos a ir por ejemplo a tonos y vais a ver qué tonos más divertidos nos ofrece por ejemplo vamos a clicar en el botón play para antes de descargarlos a ver si es el tono que estamos buscando vamos a clicar en el primero te llama tu mamá como veis son unos tonos muy divertidos por ejemplo vamos a aplicar en el whatsapp weasley y es el propio tono del samsung galaxy s 4 de notificaciones vamos a aplicar en estos nudos y como veis así vamos a poder en este de minions rings una vez escuchado si nos interesa el tono para descargarlo tenemos que clicar aquí en la flechita damos a descargar y automáticamente podemos elegir la opción poner y lo ponemos seleccionar como tono de llamada estándar tono para un contacto en particular tono de notificación o tono de alarma lo voy a poner como tono de llamada estándar y podemos seguir de la misma manera esto es publicidad gratuita salimos de ella y vamos a irnos por ejemplo a las descargas y vais a ver cómo está igualmente organizado y podemos ver fondo, fondo animado, tono, notificaciones y juegos vamos a ir a tonos y como veis yo tengo tres descargados tengo este de risa bebé tengo el de los minions y el último que acabamos de descargar si nos vamos por ejemplo a notificaciones tengo el de uno que me he puesto propio de alarma disculpe mi señor es hora de levantarse que tenga un buen día como veis son tonos muy originales y el que tengo actualmente como tono de notificación para cuando me llegan los mensajes sacame del bolsillo sacame del bolsillo como veis es una aplicación que os va a dar mucho juego vamos a poder ir renovando continuamente nuestros fondos animados los tonos, las notificaciones e incluso descargar juegos aquí vamos a ver el mismo menú que antes los últimos juegos añadidos como destacados los recientes y los más populares ya os digo que esto es una aplicación totalmente gratuita y que sobre todo a mi me ha encantado su parte de tonos y notificaciones las cuales, vamos a ir por ejemplo ahora a notificaciones las cuales los veo muy divertidos muy divertidos, por ejemplo podemos encontrar el famoso grito de Ronaldo cuando le entregaron el balón de oro vamos a ver que tal siiii este por ejemplo siiii estaría muy bien para las notificaciones cuando recibimos un mensaje bien, como os digo es una aplicación totalmente gratuita que podéis descargar desde el propio Play Store de Google y se llama ZJ Raintones and Wallpapers de la se llama ZJ Raintones de Inter оргajos de siiii